Buenos días, cabalichis, de jueves, ¿cómo estáis? Nosotros estamos paseando y nada, ahora vamos al médico y después a la casa de mis padres y no sé si me pasaré por el vídeo que está al lado para hacer... para comprar desayuno y para... para cotillar a ver qué hay, que a veces hay novedad de chula Mi familia ya estoy en casa, son las 2 y 10, estaba en casa de mis padres y era al médico a coger cita, ya está y una vez a la comida voy a poner lavadora, voy a... pues organizar un poco la casa realmente que está limpia pero como el desayuno está ahí... cosillas, cosillas del día a día y poquita cosa, la verdad, no te voy a hacer eso pero bueno, iré grabando, que a vosotros os gusta, yo lo sé cierto, el otro día vino mi sogra y me dijo que esta plantita estaba bien solo que le quito todas las plantas y está como creciendo bien ahora y ésta pues ésta también le ha quitado las malas hojitas y ésta pues la regué el otro día así que ayer creo y las he dejado aquí porque parece que aquí yo creo que le damos el sol antes que arriba y... me da deshaciendo que aquí abajo van a estar mejor y nada, me dijo una seguidora de quitar el... pues el abono y poner la plantita en un jarracito con agua pero la voy a dejar así a ver qué tal sale y si no pues ya veo lo que... lo que hago, pero probablemente la voy a dejar así pero probablemente la voy a dejar así nosotros ponemos la pedera de aire que puede ser en el horno así me va a faltar puede ser en el horno y ponemos mulo contra mulo aquí está, de pollito y ahora le pongo manzana, que siempre le pongo una pero a mi me falta así que le voy a poner dos voy a cortarlas a mi familia ya tenemos aquí la manzanita a daditos y he puesto aquí una zanahoria entera y un trocito de cebolla lo que le falta es esto menos de la mitad y ahora le voy a poner un poco de caldo de pollo y lo batimos bueno y la salchita pues ya le estaba echando me ha quedado así un poco líquida que me gusta que quede líquida no tan... espesita y nada, esto va a la frídera de dieta media horita así y luego otra media horita vamos un poco adentro ya lo tenía lleno voy a poner el truquillo la chica de allí de la drogría voy a poner el gel en vez de las cápsulas y mira ahora empieza a ver cómo salen las cosas espero que me escuchen bien porque ya no sé dónde está el micrófono que raro es mi y tengo la lavadora puesta así que espero que se escuche bien pero bueno vamos a probar la familia ya está tomando nada no sé quién es vale a ver cómo huele mmm la verdad es que huele súper bien qué pena que me ha ponido mal jeje vale esto dijo te fijate Sheila que que la gente tiene de mí que me dice oye eso se pone solamente aquí me empecé a echarlo por toda la gente pero qué dices qué dices pero me dijo eso ayer y yo a ver señora que yo no hago eso el vinagre sí vale a ver a ver a ver ah bueno es espesito así que no no tiene por qué no haberse visto pero no va a haberse visto vale yo creo que no más o menos vamos a meter ahora con una capsulita como vaya mejor mira yo ya yo es que me copio de todo lo que le doy a mi sobra porque eh eh porque me encanta como llena la casa de limpia así que entonces claro yo usaba las capsulas que las tenía ya también así de un chorro con todo vaya pero eso que yo me voy copiando de ella pero bueno es bueno saber saber truquitos esto hoy voy a hacer también la cena porque así ya me la pita de encima es que voy a hacer puré de calabacín eh y patatas me queda un trocito así que voy a aprovecharlo con un trozo más de de calabrí yo voy a ponerle dos o tres patatas que esto es lo más fácil para mi en el mundo pues es el puré porque yo le pongo mira que patata yo le pongo después cuando lo saco ya que está hervido y tal le pongo caldo de pollo le pongo caldo de pollo le pongo caldo de pollo sal, pimienta negra y ajo en polvo y queda súper bueno y 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 Bueno, ya lo tenemos aquí, familia No tiene pintaza, pero Está buenísimo, lo puedo asegurar Mira Mira, de verdad Que está increíble, tenéis que hacer esta receta De verdad Bueno Y ya tengo aquí también para hacerle puré Pero yo se lo voy a hacer en comer, para que no se me Enfríe ¿Veis? Aquí solamente está la patata y el calabacín Ahora pongo caldito, lo que he dicho antes Y ya, triturado Y ya está, si luego queréis poner pan por encima O no sé, pica, todo este o algo de eso También queda increíble Yo normalmente no suelo echarle nada Pero, cada uno Madre mía, Karolichis Qué diferencia Parece que, mira, mira O sea, cómo ha salido Voy a enseñar Mira Qué brillante O sea, que es recomendadísimo Tatu, metió esta reculancilla Recomendadísimo Así de todo Mira Mira el papel Qué brillante Lo he dejado un rato porque se está quemando Qué fuerza Salió perfecto, eh O sea, que el truco De ayer Prefiero líquido y vinagre De limpieza Mirad, Karolichis Me he hecho dos machetes Para que vea el poco un poco Porque la verdad es que no me he dado Qué guapo estás A ver que te vean bien Espera Siéntate Tiene aquí Chantajándelo Una chantajita con un premio He hecho dos machetes Para que no se sienta tan presionado Con uno solo ¿Verdad? Sí, toma Ya 13 tienen pelo Por fin Aunque está Se preocupa con este pelito Pero Ya es mucho Y Y bueno Ya He Quitado la secadora He doblado toda la ropa que había He guardado De las vajillas ¿Qué más he hecho? He hecho la cama He puesto el pulverizador Por ahí Y Nada Ahora voy a tender Las cositas del gimnasio Que no lo he dicho Pero Vamos a estar al gimnasio Por si me veis el pelo diferente o algo Porque me lo he gustado Allí Y Si me lo he dejado natural Pero claro Como tengo otro chapo Para aquí Pues igual se me ha quedado diferente No lo sé Yo creo que no Y nada Eso voy a tender las cositas Y yo creo que no sé Cómo voy a hacer Si me apetece Barro y paso la mopa Y ya me pongo a cenar Sube Si no Ceno directamente No sé Depende de lo que Me apetezca Aunque yo creo que Me voy a acostar tarde Ayer me acostaré a las dos Al final de la noche Editarme haciendo cosas Así que no sé ¿Qué voy a hacer? Hambre por ahora no tengo La verdad Que tiene más bonito Mira Mira que negro Bueno Me gusta mucho Caza por dentro Que pensaba que era De primaria Mira 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 Madre mía Creo que me he dejado y me he puesto una cena tranquilamente, viendo una peli de miedo que nos repite muy bien. Tiene como otra serie, serie o peli, serie creo, con los mismos protagonistas, pero diferente casa, diferente, vamos, otra historia. Así que, no sé, ha de haber quedado. Si me lo puedo dar. Depende si me da mucho o no. Ya veremos. Creo que es la casa de Nancy, no sé, ahora lo mío, creo que me lo he dicho que está en Netflix, si no me equivoco. Madre mía, Caroline, casi me meto un hostión. Casi me meto un hostión. Encara me estoy riendo, pero estoy temblando. Mira, mira, mira. En esas santas escaleras. O sea, mira que nunca me ha pasado, eh. Nunca. En un año. Por ahora, me acaba de pasar. No me he hecho nada. Bueno, un poquito de rojo en la pierna. No sé, y en ese momento lo estaba grabando, ¿no? Qué casualidad. Es que estaba agarrando las escaleras y no sé, se ve que he puesto el pie mal para bajar o algo, que he hecho como un poco mal y me he quedado así en la pared, ¿sabes? Pero, que me he dado, o sea, una hostia. O sea, es que he caído como dos escaleras así y me he quedado así. Qué susto. Recomendación del día. No tengáis una casa en una calle. Madre mía, qué susto. O sea, me he visto, yo sé, dando vueltas por las escaleras. No sé. O sea, yo he pensado solamente en eso, eh. En que me iba a dar vueltas. Madre mía, yo no sé cómo me he enganchado con las chanclas, de verdad. Qué susto, familia. Qué susto. Dios mío. Y luego si me describí se me ha olvidado por completo. Por cierto, buenísimos días de viernes, que estamos a, no sé quién estamos, a 6. 6 de septiembre. ¡Gracias! 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 Puedo ver algo en la tele, porque va a ser levantarse esa isla y vamos a ir al gimnasio. Seguramente estemos mareando por ahí, entonces prefiero estar tranquila ahora. La verdad. En el chapack. Y, nada, he hecho pasta de lentejas con... con voy a ponerle champiñón y Cebollita picada, picada, y la tengo aquí, que por cierto la tengo que meter. Voy a poner... ¡Qué río! Vale, la tengo aquí, que ya está hecha. He hecho un puñoncito con cebollita, mirad que picado. Me falta meter esto, porque si no se a mí me gusta. Y la voy a triturar. Y después ya le pongo jamoncitos y leche evaporada. Luego me enseño. Ya he terminado la comida. Y no, la he quedado así. Así ha quedado. Y a ver, lo voy a probar, porque he probado la salsa y está muy rica, eh. Está espectacular, eh, de verdad. Madre mía, le he puesto sal, pimienta negra y ajo en polvo también. A la salsita. Lo he batido y después le he puesto la sartén en los macarrones. O sea, la pasta de mentejas, jamoncito y la salsa por encima. Y así ha quedado, mía. Y así ha quedado. Voy a pasar la mopa y poquito más. Y ya me voy a casa de mi suegra. Un ratillo. A casa de mi suegra. Me voy a poner un boquillo de... Uy. De... Con la salsita y rimelilla. Y nada, me han invitado a hacer nada. Y es que pongo para allá que vamos. Con mi culantillo. Y voy para allá. Que como se ha ido hasta... Se ha ido a trabajar ahora. Pues nada. Yo me he duchado. Y no me voy para allá. Voy a dejar que ya seque un poquillo. Y ya me pongo... Por cierto, este. De verdad. Yo creo que es ahora mismo mi favorito. A mí. Bueno, Carolina y chis. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de limpieza. Y que mañana... No. Mañana no, porque es sábado. El domingo nos vemos. Pero me voy a poner a editar este vídeo. Porque son las 2 de la mañana. Acabo de llegar. He estado cenando por ahí con mis suegros y con... Y con mis cuñados. Así que nada. Ya me voy a ir a la cama. Aunque me he tomado un café. Así que probablemente me quede despierta hasta... Saber cuándo. Viendo a quien viva. Pero bueno. Ya me voy a quedar en la camita. Y mientras. Pues me pongo a editar el vídeo para que el domingo. Pues haya vídeo. Porque yo el sábado pues no... No voy a tener tiempo. Así que nada. Tengo que hacerlo hoy sí o sí familia. Que es corto. Creo. Es corto. Yo mejoraría que sí. Y de pieza. Que es algo pues que yo creo que os gusta. A todo el mundo no. Pero bueno. A la mayoría yo creo que sí. Y nada. Que... Que eso. Que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado. Por favor dale like. Comenta. Y suscríbete para ver más videitos. Y no perderte nada. Te lo agradeceré un montón. Y me ayudas no sabes cuánto. Así que nada. Que... Que nada. Que os mando... Ya sabéis que os mando millones y millones de besos. Y que ya estáis jugando por ahí. Y que nos vemos el domingo. Otra vez. Grabo. Que nada. Que... Que quiero hablar. Pero... Ya os dejo. Que me enrayen. Y... ¡Gracias!